Toma de guitarra La que todos quieren bailar La que todos quieren gozar Mueva la cintura Palante y pa' atrás De la media vuelta No quita el compa, muévala, muévala, mueva la cintura Palante y pa' atrás De la media vuelta La que todos quieren bailar La que todos quieren gozar Se la enseñan viejecito Que el pobre apenas andaba Haya los siete días juntos A que el viejo se casaba Es la rumba de tracatá La que todos quieren bailar Es la rumba de tracatá La que todos quieren gozar No mueva la cintura Palante y pa' atrás De la media vuelta No quita el compa, muévala, muévala, muevala la cintura Palante y pa' atrás Palante y pa' atrás De la media vuelta No quita el compa Es la rumba de tracatá La que todos quieren bailar Es la rumba de tracatá La que todos quieren gozar Ta-ka-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Gracias.